La verdad que estoy muy contenta, estoy muy agradecida con la gente de Jujuy, estoy feliz. No esperaba este gran recibimiento, nada, haber recorrido mi provincia y más con este gran logro, con este título que tanto buscaba, nada, me pone más que emocionada, más que feliz y poder compartirlo con mi gente. Diste un mensaje para los chicos y para los que se inician en el deporte, está lleno de chicos, ¿sentís que esto es un impulso para que el deporte jujeño crezca? Sí, ojalá que les sirva de impulso como para que no solamente con el deporte, sino con la vida misma lo tomen como motivación y nada, salgan a ponerle la cara a este país y a pelear por lo que realmente quieren. ¿Qué te queda de todo esto teniendo en cuenta que lo lograste finalmente el tema del título? ¿Cuál es después tu perspectiva de todo lo que te ocurrió en todos estos días? Nada, me queda sentirme contenta y orgullosa de mí misma, de haberle ganado la vida, de haberle ganado a mis propios demonios y decir acá estoy, cumplí mi objetivo. Aquel que hace 14 años solamente era una locura y que yo era la única que creía en esto. Así que nada, contenta y feliz de haber cumplido con mi objetivo. Pero la tigresa fue fundamental, ¿no? El irte, el dejar todo, fue clave para lo que fue conseguir este título. Sí, por ahí nadie vio todo lo que tuve que pasar, vivir todos estos tres años, que no solamente fueron éxitos ni victorias, digamos. Me he caído, he perdido de mi propia casa y volverme a levantar después de un año de una chance mundialista ha sido más que difícil, pero no imposible. Me ha dado más fortaleza todavía para replantearme qué es lo que quiero de mi carrera y de mi futuro. Yo, nada, solamente lo tomo como aprendizajes y lecciones y hoy creo que estoy más fuerte que, no sé, un año atrás que cuando caí con la brasilera. Y bueno, te mereces el reconocimiento porque siempre reconoces a Jujuy y sobre todo a tu pueblo. Creo que por eso también la gente te ama y te admira mucho. Sí, yo creo que uno nunca se tiene que olvidar de dónde vienes, de sus inicios, de sus raíces y qué mejor representar y tratar de llevar a lo más alto la provincia y el pueblo que me vio desde siempre.